SLP, la madrugada de este día se reportó el asesinado del Juan Manuel Cristian el Tontín mejor conocido como el Rey del Uepa, un importante sonidero de la escena regional propietario del Kissound. Descanse en paz el Rey del Uepa. SLP, la madrugada de este día se reportó el asesinado del Juan Manuel Cristian el Tontín mejor conocido como el Rey del Uepa. SLP, la madrugada de este día se reportó el asesinado del Juan Manuel Cristian el Tontín mejor conocido como el Rey del Uepa. SLP, la madrugada de este día se reportó el asesinado del Juan Manuel Cristian el Tontín mejor conocido como el Rey del Uepa. SLP, la madrugada de este día se reportó el asesinado del Juan Manuel Cristian el Tontín mejor conocido como el Rey del Uepa. que baile, que baile, que baile Sarai que baile guapo, chuta, chuta que la guerrilla te la ve baila la la rote, baila la la rote que baila la maratón, que toma para el lado y toda la chanta morea, oé el sol, oé el sol y los mis hermanos el calle, salva chato, chuta guanillo el pacho la pura ni humaniza la pura ni humaniza la pura ni humaniza la pura para allá la pura para allá la pura para allá la pura para allá y yo no puedo decir a mi que viene la pura para allá la pura para allá la pura para allá ¡Ese es el rompí!